Para todos mis amigos de Geoproducciones TV y Zona Grupera, en unos momentos más vamos a tener una de las grandes bandas de Ciudad Obregón Sonora. Y me refiero nada más y nada menos que a nuestros amigos de banda Quinta Flor. Y exactamente desde las instalaciones de un salón que lleva por nombre también Quinta Flor, vamos a deleitarnos con las anécdotas que nuestros amigos de banda Quinta Flor tienen para nosotros. Los invito para que no se vayan, quédense en esto que es Geoproducciones TV y Zona Grupera TV. ¡Vámonos! Para todos mis amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que nos siguen a través del 87.3 FM de Zona Grupera, me encuentro en vivo y directo con nada más y nada menos que la banda Quinta Flor. Vean nomás y estamos en el local de eventos más bonito de Ciudad Obregón Sonora, un local que ya es muy conocido por todos porque aquí se han hecho quinceañeras de gente muy famosa, budas, de algunos que hasta se han divorciado de repente. No vamos a decir los nombres, pero bueno, estamos en el salón de eventos Quinta Flor y por acá pues me da gusto enorme estar con estos muchachones, con una banda que yo había escuchado hablar un poco de ellos, que no, que es una banda muy buena, que toca bien machín, que los morros son menos acá todos buena onda. Y pues de repente me tocó trabajar con ellos hace unos días y gracias a Dios aquí está, se me concedió una entrevista y por este lado tenemos nada más y nada menos que... A Philly. Philly se encarga de irnos completamente en Philly. Pues soy el encargado de audio y pues también de representar a la banda a veces cuando se nos presta la ocasión. Órale, perfecto, en este lado. Yo soy Ever y todos me dicen Justin aquí en la banda y soy el tubero y animador de la banda Quinta Flor. Oye, ¿por qué le dicen a Justin? ¿Por qué le dicen a Justin? Al corta a flasco y luego con el pelo está como Justin Viven. Canta como Justin, canta como Justin. A ver un pedacito de Justin Viven. ¡Sí, es, papá! Y en ese lado tengo... Oscar López, cantante de la banda Quinta Flor. Órale, el vocalista, el mero mero patatero para acá. Es el que se avientan las rolitas romanticonas y que la morra empieza... En ese lado, viejo. Marcelino Alvarado. ¿Por acá? Monserrat Gastelum. ¿Quieren que le diga nuevo? Abusivos. ¿Y por ahí, viejo? Oscar Gagiola. Órale, en ese lado tengo, viejo. Arturo Acuña. ¿Y acá? Jesús Morales. Diego Valenzuela. Cristian Esquer. Martín Valenzuela. Alfredo Valenzuela. Así empiezan, así empiezan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que siempre quise tener cerquita a Justin Viver. Y ya me puse el osito. Y ya que nunca voy a poder estar con Justin Viver original, pues el Región 4 mínimo ahí. Justin Viver, versión pirata del Tianguis de México. Oye, ¿quién es el que me puede platicar un poco sobre la banda? ¿Cuántos años tiene esta banda? ¿Los temas que interpretan? ¿Quién me puede dar un poquito de información mejor? Más viejo aquí. Bueno, primero con Justin Viver, viejo. ¿Cuánto tiene esta banda ya aquí conformada? Aproximadamente tres años ya tenemos con la agrupación. ¿Cuánto tienes tú con ellos? Yo tengo, yo voy para los tres años y yo entré despuésito de que empezó la banda. Órale, ¿y cómo haces por todo el play, chomaco? Muy mal. Muy mal. Oye, más o menos. El tema que la gente más te pide cuando están ahí en un evento, ¿qué onda? Pues ahorita está promocionando en la radio, ya tiene rato, de hecho, en la radio, en la chica de los ojos cafés. Una cumbia que, muy viejita, ¿no? Pero estamos por promocionar otra que se llama Difícil de Olvidar, de mi autoría. Y próximamente la vamos a sacar a la radio, con el favor de Dios. ¿También compone, mendigo? Aunque no parezca. ¿Quién lo oí? En el aire la compone, güey. Oye, ¿quién es el más desastroso de la banda? ¿Quién me puede contar una anécdota de él? Una anécdota curiosa. A ver, a ver. Cuando está chiquito. A ver, acá, acá. Cuando se funciona jugar con las botellas, lo grabamos y lo subimos a internet y ahí está. Hay un famoso video de tres niños que se están pegando con la botella. Niños, pongan atención. No se peguen botellazos en la cabeza porque van a acabar así. Van a acabar como músicos de banda, ¿eh? Así que pónganse muy abusados. Oye, el más enamorado de la banda, ¿quién es? ¡Ey! Toda banda, por lógica, tiene un rompecorazones. Eso de que las madridas llegan y dicen... ¡Ay, no! Siempre le dice que no a las viejitas. Y el más torta de la banda... El más... Es que típico, típico en la banda siempre hay uno que se le olvidó. Oye, se me olvidó. ¿Cómo se llama? La boquilla, ¿no? La boquilla. Es cierto, güey. Lleguen con la trompeta. La cabeza. Siempre hay alguien que se le olvidan las cosas, ¿no es cierto? Sí, es cierto. O que se equivoca del local donde va a ser el evento. Sí les ha pasado, ¿no les ha pasado? Que de repente... Oye, ¿qué ando en el...? ¿Podemos ir en el... No, mejor no. No, no, no. Si quieren hacer su fiesta y que sea todo un éxito, 15 años, bodas, bautizos... Divorcios. Divorcios, entierros... De esos nomás, de los otros no. Pueden venir aquí al salón de eventos Quintaflora, ¿quién se sabe la dirección? A ver, déjenme la dirección, mijo, por favor. Calle Madero, entre Guerrero e Hidalgo. ¿En la colonia? Benito Juárez. Acá no hay ni Yolo, para acá no me preocupo. No, aquí está bien seguro. Yo soy testigo de eso porque me ha tocado venir a dos quinceañeras y decir, ay, chilo, acá se pone en la máquina del ambiente, la neta, ¿eh? Instalaciones de lujo. Oigan, plebes, ¿cuántas grabaciones tiene ahorita la banda? Ahorita estamos por grabar el, bueno, estamos grabando el disco, ¿no? Tenemos las grabaciones del disco, pero próximamente vamos a, como les decía ahorita, pues que vamos a sacarlas a la radio para que a ver que toda la gente que nos apoya ahí con las rolas, que las pidan, ¿verdad? ¿Sí se las han pedido, plebes? La verdad que sí. Aquí está el que canta la chica dos cafés. ¿Sí se las han pedido ustedes? ¿Sí se las han pedido? Un montón de veces, un montón de veces. ¿Y sí la complacen a la gente? Claro que sí, el cliente lo que pida. De eso se trata. Oye, antes que nada, quiero aprovechar para que me den a conocer los números de contrataciones de banda Quinta Flor. Pues los celulares son 6449-988847 y el número aquí de casa, perdón, 415-4678. Algo para que tú me digas así, ¿sabes qué? Si vas a contratar una banda, contrátanos a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué son la mejor opción en banda aquí ahorita en la región? Porque nosotros queremos que ponemos mucho ambiente aquí en la banda y ponemos a bailar a toda la gente con nuestra música. ¿Qué más baila de ustedes? Pues yo. A ver, un pasito así, a ver, un pasito. ¡Que baila un pasito! ¡Vean! Se va a bailar a ti si quieres. ¡Arra, arra! ¡No, no! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Vean, vean! Eso va para las redes sociales. Me voy a poner el lente para no ver. Ingeniero, por favor, edite. Edite esa parte, por favor, ingeniero. ¡Se me va a salar la rodilla! No, ñaña. Ya sabrá si la banda Quintaflor publican bien. No te vas a escapar. Ya sabrá. No te vas a escapar. Cántanos un pedacito de la rola que más te está pidiendo la gente. Vamos a poder la prueba. Vamos a ver. Bueno, pues, es la canción nueva. La nueva. Se llama Difícil de Olvidar. Ahora yo la recuerdo y me siento vacío. Me falta su cariño y su amor para sentirme vivo. Como quisiera este momento estuviera conmigo. Pues me siento muy triste al recordarla, amigo mío. Pedacito. ¡Una cumbia, una cumbia! Una cumbia, a ver, ¿cuál es la buena? A la de tres. A ver, que la canta la chica de los ojos cafés. A ver, mi canción de... Es la chica de los ojos cafés. Es mi chica de los ojos cafés. Mami, tú eres muy hermosa. No te cambio por la dama de rosa, mamacita, tú eres original. Te ves mejor que la famosa Cristal. Un corrido, un corrido. Un corrido, a ver. ¿Estenario o otra opción? El corrido. ¡Vámonos! Un corrido. Si eres pobre, te humilla la gente. Si eres rico, te trata muy bien. Un amigo se metió a la mafia. Porque por ella no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra. Por costales le pagan al mes. Ahí está. Era nomás. Páganos a la calzada. Te falta otra. La última. Una baladita. Una baladita. Una romántica. ¿Dónde está? Encontrarme a alguien como tú. Con esa sencillez que te caracteriza. No ha sido una tarea nada fácil. Porque tú eres única. No ha sido una tarea. yendo por allá a la revista más adelante. Fíjense, si van a contratar, chéquense bien las bandas. Esta es una banda de calidad, esta es una banda con estilo y es una banda que te va a dejar un buen sabor de boca al terminar el evento. Por eso hay mucho más. ¡Ellos son banda! Y nos vamos, porque ahorita nos van a contar unas anécdotas de la pelea de la batalla de Puebla, ¿no? Así es que, nos vemos, mis amigos. ¿Cómo se portó Pancho Villa en aquel entonces? No, p***. Nos vemos. Gracias, esto fue Zona Grupera TV, nos vemos también. Gracias a nuestros amigos de Geoproducciones TV. Nos vemos y hasta la próxima raza, mis amigos de banda. ¡Vámonos! ¡Vámonos!